Cuando diste agua al sediento Te vi, te vi, te vi Te vi Como la lluvia en el desierto Como un susurro en el silencio Te vi, te vi, te vi Mi gente para Castellante y Cris Muñoz Queríamos dejar un mensaje No olvides que aunque hayas nacido en un parqueadero No quiere decir que tú eres un carro Sueña, avanza en la vida Lucha por lo que tú quieres Y eso, bendiciones Fíjense en nuestras redes sociales Esteban Take Music y Cris Muñoz Guiomba Oficial ¿Estás bien? Para la patricos, espérenme Te vi